lectura del libro del eclesiastes todo tiene su tiempo y sazón todas las tareas bajo el sol tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar tiempo de matar tiempo de sanar tiempo de derruir tiempo de construir tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de hacer duelo tiempo de bailar tiempo de arrojar piedras tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar tiempo de desprenderse tiempo de buscar tiempo de perder tiempo de guardar tiempo de desechar tiempo de rasgar tiempo de coser tiempo de callar tiempo de hablar tiempo de amar tiempo de odiar tiempo de guerra tiempo de paz que saca el obrero de sus fatigas observe todas las tareas que dios encomendó a los hombres para afligirlos todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara pero el hombre no abarca las obras que hizo dios desde el principio hasta el fin palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo bendito el señor mi roca bendito el señor mi roca mi bienhechor mi alcázar valo arte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio bendito el señor mi roca señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa bendito el señor mi roca que bueno descubrir las grandes relaciones del amor de dios para entender ese plan divino en nuestra vida en nuestra historia que se plasma la humanidad para que podamos dar testimonio a eso quien es jesús para nosotros escuchemos con mucha atención este santo evangelio el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos les preguntó quien dice a la gente que soy yo ellos respondieron unos que juan el bautista otros que elías otros que un profeta de los antiguos a resucitar les dijo y vosotros quien decís que soy yo pero le contestó el cristo de dios pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie dijo el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitar al tercer palabra del santo gloria a ti señor jesús y damos la luz del espíritu sano poder comprender este misterio de amor esta profesión de fe jesús el cristo de dios el salvador del mundo que ha venido a salvarnos que podamos descubrir ese sentido de nuestras vidas y de ver los grandes regalos del amor de dios acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos y hermanas veremos a través de este texto ese gran regalo de la profesión de fe el señor que está orando a solos después se dirigirá a sus discípulos preguntándole quien dice la gente que soy yo unos que juan el bautista otros que elías o unos profetas antiguos han resucitado ahora el señor le dirá a ellos y quien decís que soy yo pero sin dudarlo dirá el cristo de dios el ungido el salvador del mundo por eso sepamos que el señor ha venido a salvarnos no a condenarnos sino a darnos vida no a imponernos algo sino a tomar la decisión de vivir en esa libertad de los hijos de dios porque si dios no está ¿qué será de nosotros de la humanidad? y mire como el mundo nos quiere engañar con los atractivos de la modernidad con toda esta tecnología claro se debe utilizar pero bien administrada con responsabilidad nosotros que hemos vivido esta experiencia de dios ha sanado nuestras heridas nuestra historia y nos lleva a comprometernos con la humanidad para hacer respuesta a aquellos que están en la oscuridad es el regalo de la fe que nos une con cristo el pan de vida como lo vivimos en la santa eucaristía es de animarnos unos a otros de entender ese plan divino que dios tiene para con nosotros y por eso el señor le dirá que no se lo dijeran a nadie todavía después cuando el señor entregue su vida como lo anunciará en ese primer anuncio de la pasión pues el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por todos los ancianos y los mismos sacerdotes y los escribas ser matado pero algo interesante resucitará al tercer día salvarnos para vencer el pecado la muerte el diablo o los demonios que importante es eso mis hermanos comprender la misericordia de Dios que viene a nuestra vida en nuestra historia y que podamos comprender ese grande regalo de amor así como lo vemos también en la vida de los santos celebramos hoy la fiesta de San Vicente de Paul su nacimiento será el 24 de abril de 1581 donde en Landas Francia entregará su vida aunque es padre comerciante entrega su vida para Cristo será un estudiante brillante será ordenado sacerdote en el año 1600 destinado a una pequeña parroquia de la ciudad de Clich que verá en esta parroquia la pobreza el asombro y es ahí donde siente este llamado a servir a los pobres y marginados uno de sus primeros destinos sacerdotales fue servir como capellán de los esclavizados en las galeras parisinas esta experiencia le inspiró para formar la congregación de la misión o de los vicentinos para dedicarse al servicio de los pobres dejará un legado hermosísimo porque tras su muerte en el año 1660 su virtud de la caridad se convirtió en inspiración para muchas organizaciones caritativas católicas la labor de San Vicente de Paul en favor de los pobres y marginados fue pionera en su época la labor de Vicente de Paul sigue inspirando a personas de todo el mundo y se le considera el padre de la caridad moderna su trabajo ha tenido un impacto de edad en el mundo y sigue inspirando a los católicos de todo el mundo para hacer del mundo un lugar mejor y grandes bendiciones de Dios para la humanidad a través de la vida de los santos dando testimonio de las maravillas de nuestro Dios ahora nos unimos a través de la oración para que podamos comprender esos gran regalos bendiciones de Dios para nuestra vida así como esta oración que hará San Vicente de Paul en esa súplica de amor de bendición de escuchar el corazón del otro y de poder compartir esos regalos de Dios y de llevar a cabo esas obras de caridad que llevan a la vida en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo Señor enséñanos a ser generosos dar sin contar el coste devolver el bien por mal servir sin esperar recompensa acercarnos a quienes nos resultan repulsivos hacer el bien a quienes no pueden corresponder amar generosamente trabajar sin preocuparse el descanso preocuparse únicamente por dar dar todo de nosotros mismos dar a los que nos necesitan esperando recibir solo de ti Señor nuestra recompensa porque son las grandes bendiciones de tu amor la generosidad que viene de ti para saber compartir con nuestros hermanos el de ayudar y servir a la súplica de los que sufren y que el amor nos lleva a compartir con el otro para que tu obra se manifieste y podamos ver milagros prodigios bendiciones que vienen de ti para la mano el Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que se nace a ustedes y les acompaña siempre amén es ver el llamado de Dios esa entrega total esa disposición del corazón de los santos así como será la vida de San Vicente Paul y esta hermosa frase que nos deja para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo es una entrega total de esa debida voluntad de Dios para con la mano San Vicente de Paul ruega por nosotros no se te olvide seguirme en las redes sociales Padres y Franco compartiendo los regalos del cielo